A través del medio que tenemos de nuestra radio de la universidad, poderlo hacer programas, como la que acabamos de ver, es decir, es transmitir, es vincularse con nuestra comunidad y que va a decir qué es lo que pueden hacer, cómo es la situación que viven cada uno y que pueden recomendar. Son tres ejes totalmente diferentes, un eje de la medicina, un eje de la parte cultural y de literatura, podríamos definirla y después hacer conocer, como lo dijo la persona que está encargada de esto, toda la vivencia y cómo pueden transferir para decir, hacer la inclusión de todo lo que es la situación de género de trans. Eso surgió la idea de buscar quiénes podían hacer el programa de radio, nos parecía que un grupo de intelectuales como son los que integran la SADE, un colectivo como el trans, que tenemos lamentablemente estadísticas horrorosas acá en Tucumán, en especial en el tema asesinato de mujeres trans, es muy alto. Nos parecía que teníamos que tenerlas haciendo un programa de radio. Curiosamente dos de las chicas han trabajado ya en radio, en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, o sea que tienen una experiencia y hacen un programa muy dinámico. Y después, en el caso de la Escuela de Enfermería, es mirar hacia la misma universidad, es ver que la universidad se tiene que apropiar también de la radio. Lo que representa para nosotras estar en un medio oficial, un medio de comunicación oficial, es súper importante, ya que anteriormente solamente nos pudimos manejar en redes sociales y por supuesto siempre en medios digitales. Radio Universidad para nosotras representa un montón por lo que históricamente la Universidad Nacional de Tucumán representa en el norte argentino, por toda la historia que tiene y todo en sí lo que contiene. Para nosotras como colectivo, que un medio oficial como Radio Universidad nos convoque y nos abra este espacio, es sumamente importante ya que sentimos que nuestras voces van a ser escuchadas por más personas y por otro público que tal vez no nos conocía.